Aúbol que va a ser efectivo, Carlos Sebastián, Dutra, Dutra para Franchi, Franchi busca centro, viene el centro, ¡Gol! ¡Favila! ¡Gol! 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 ¡Gol de estudiantes, Darwin Favila, la chumbera, la pelota por la punta derecha de Juan Manuel Franchi, se colocó como volante derecho, allí tiró un centro, le ganó la espalda al zaguero Dalmau y Darwin Favila, cabeció la pelota, incrustándola abajo junto al posta derecho del guardameta González, empatando el partido con 10 hombres, pasando a ganar el partido, el equipo de estudiantes por 1 a 0, estaban empatados 0 a 0, pero con un hombre de más, River y Darwin Favila, por el tanto de la apertura, estudiantes 1, River 0, Favila autor del gol. Absolutamente acuerdo a lo que tiene que ver con el trámite del partido, acorde a lo que tiene que ver con el partido, suelta la pierna zurda con total tranquilidad, Franchi, porque se sentía suelto en la mitad de la cancha, le gana en la espalda, un cabezazo perfecto de Favila, que gana por elevación y pone la pelota abajo contra el palo derecho del guardameta Salseño para dejar sin asunto y poner la merecida ventaja en el score a pesar de la inferioridad numérica. Lo importante de tener en cancha un hombre con un guante en el pie como Juan Manuel Franchi, que le metió una bocha tremenda al Chumbera Favila, que se elevó más que su marcador, que saludó la bandera y que la colocó bien abajo para que no llegue el guardameta de River Play. Este gol es para Melo, este gol es para Mauro Melo, el árbitro del cotejo, que lo dejó con 10 estudiantes, pero que le pagó, le pagó el Chumbera con un gol. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.